¿Qué opinan de la visita de los secretarios de seguridad y de Estado norteamericanos a México? Para nosotros, para el grupo parlamentario del PRD, no son bienvenidos. La presencia de ellos ante un ambiente de amenazas, de hostilidad desde su gobierno, los hace que no sean bienvenidos. Es otro error de la diplomacia mexicana traerlos en medio de este ambiente. La última orden ejecutiva relacionada con los temas migrantes pone ese énfasis. Así es que para nosotros no son bienvenidos, lo digo de manera muy clara, y espero la sensibilidad del presidente de la República de no tener reuniones con ellos. Al nivel de sus pares, que desahoguen al nivel de sus pares. Y que cuando Luis Videgaray le dijo a los coordinadores que podríamos estar en esa reunión, yo le digo a Luis Videgaray que aunque nos corría la atención, de mi parte no asistiría. No lo ha hecho, pero así lo dijo el miércoles de la semana pasada. Así es que esa es la opinión que tenemos de este asunto. General, también preguntarle de manera concreta los acuerdos que alcanzaron en la Junta de Coordinación. En la Junta de Coordinación Política, el tema central fue el tema del fiscal anticorrupción. Va a las comisiones encargadas del dictamen anticorrupción y justicia. Van a hacer todo un programa de participación de las organizaciones de la sociedad civil, del Comité Ciudadano del Sistema Anticorrupción y de todo aquel interesado, universidades, para que sean parte de la evaluación de los aspirantes. Tenemos claro que en el mes de junio, parece que es el 19 de junio, es el plazo constitucional para estar integrado de manera completa el Sistema Nacional Anticorrupción. Y como tal, el fiscal anticorrupción es parte de ese sistema y no puede haber ahorita ya un asunto de dilación para que siga estando sin resolver el Senado este asunto. Tendrá que haber en este periodo nombramiento de fiscal anticorrupción y si no es en este periodo, antes del 19 de junio. ¿Julio? ¿Julio es cuando se promulgó hace un año? Ah, bueno, es en julio. ¿De julio a julio, no? De julio a julio. Entonces, este… ¿Es en ordinario o en extraordinario? Así es. Tiene que haber antes de la fecha que la Constitución establece, que es el año siguiente a la puesta en marcha de las leyes secundarias que se decidieron a llamar como Sistema Nacional Anticorrupción. ¿Con o sin reforma? Con o sin reforma. Dijimos que vamos a avanzar en la reforma. Dijimos que es un asunto que tenemos que resolver, pero como en la ley orgánica de la PGR que aprobamos dentro de las siete leyes, siete reformas, ¿lo recuerdan? El Sistema Nacional Anticorrupción establecimos que el plazo duraría de ellos al 30 de noviembre de 2018. Bueno, la reforma tendrá que continuar su curso y tendrá que esa reforma darse en el plazo correspondiente y que ya afectaría todo el esquema de funciones, atribuciones, de nueva ley, de todo lo que tiene que ver con que el procurador ya no se vuelva en automático fiscal general, con que los fiscales especializados tengan atribuciones, cuál es el plazo por el cual van a ser designados a partir de su procesamiento, todo lo relacionado es de índole de reformas legales. Pero el tema de la designación es un asunto que ya no puede postergarse. ¿Vale? Gracias, señor. ¿Qué más? Ya no se va a hacer la reunión previa con Videgaray, no me tiene directo a la comparecencia. Viene directo a la comparecencia el día martes, el formato aprobado. Es la intervención del secretario, posicionamiento de grupos parlamentarios, que puede ser a cargo de coordinadores o de quien el grupo designe, y dos rondas de preguntas y respuestas de todos los grupos parlamentarios, no que tenga que ver con su número de integrantes. O sea, dos rondas de todos los grupos parlamentarios, parejo. Esa es la comparecencia. Pues yo creo que a las 12 del día, ¿no? Como siempre ocurre, que se instala la sesión a las 11, se desahoga la primera parte de la sesión, inmediatamente pasamos a la comparecencia. Gracias, señor. ¿Vale? Gracias, señor. Gracias.